Sácame del aire, no puedo respirar Somos diferentes, necesito un break Oh baby, no me lo puedes decir Hablar de ti me pone mal Nunca sufrí ni tanto como tu mamá No te puedo cambiar Ni hacerte madurar Lo hago por mí Yo soy así, ya lo inventé Disculpa, no hay culpa Hazlo de ti, por no fingir Disculpa, no hay culpa Es un adiós, no puedo más Disculpa, no hay culpa Se terminó, lo pudo hacer No hay culpa Sigo mis instintos No me busques más No más estrategias Conmigo no van No quiero ser un capricho más Lo cierto es que no hay espera Porque la vida en un segundo se va No te puedo cambiar Ni hacerte madurar Lo hago por mí No soy así, ya lo inventé Disculpa, no hay culpa Hazlo de ti, por no fingir Disculpa, no hay culpa Es un adiós, no puedo más Disculpa, no hay culpa Se terminó, no pudo hacer No hay culpa Never, hay amores que destruyen Lo que somos, lo que fuimos Y no lo puedo cambiar Your heart I forgot Lo hago por mí No soy así, ya lo intenté Disculpa, no hay culpa Hazlo de ti, por no fingir Disculpa, no hay culpa Es un adiós, no puedo más Disculpa, no hay culpa No hay culpa Se terminó, no pudo hacer No hay culpa Never, olvido todo lo pasado La pasión, los desestados Se vuelve por tu mirada You were hurt I forgot No hay culpa No hay culpa No hay culpa No hay culpa No hay culpa